Uno de los temas sobre los cuales vamos a conversar con Alejandra Ronedenas, candidata a diputada nacional, segunda en la lista con Agustín Rossi. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal Solencia? Bueno, yo aprovecho que me dio el pie, me dieron el pie con las declaraciones que hizo la Intendente hace un rato, nada más con respecto al tema del presupuesto nacional para Santa Fe y que además allí tampoco figura lo que ordenó la Corte, pagarle a Santa Fe, que es una deuda y hay que ser honesto, que arranca en la gestión Kirchner, que decide no pagarle a Santa Fe, Santa Fe después es la primera que reclama. Ahora hay muchísimos legisladores que están reclamando esto, no figura eso como forma de pago, el gobernador lo reclamó en varias oportunidades, incluso planteó una forma de pago a Nación. Exactamente, incluso, a ver, también hay que ser honestos, que el gobernador contó con el apoyo no solamente de todo el arco político, sino específicamente con la gente del peronismo, senadores, intendentes, presidentes comunales, diputados en ejercicio, todos se hicieron presentes ese día en la Casa Gris a acompañar su reclamo, no solamente lo hicieron hace creo que un mes y medio atrás, que se hizo público, sino que lo hicieron la semana pasada también y creo que obviamente es el dinero de los santafesinos, no es el dinero del gobierno provincial, así que esto es algo muy preocupante, además de preocupante también las alicotas... Habiendo un fallo de la Corte, ¿no? Habiendo un fallo de la Corte, exactamente, que debería ser de ejecución inmediata. Y también es preocupante algunos porcentajes que están surgiendo, lo que va a ser el presupuesto que vamos a tratar seguramente el año que viene en el Congreso, como las alícuotas que van, digamos, los porcentajes que van al pago de servicios de la deuda externa han crecido y los porcentajes para educación, por ejemplo, entre tantos otros, van en disminución. Con lo cual va a ser un año en el Congreso... No hay precisión sobre estos porcentajes. No hay todavía precisión, pero sí es cierto que se siguen retocando las áreas sensibles o por lo menos las áreas que más perjudican a los trabajadores, a los asalariados, a los que realmente necesitan que el presupuesto de la Nación esté al servicio de sus necesidades. ¿Qué tiene que pensar el rosarino o el santafesino a la hora de votar en octubre cuando piensen legisladores nacionales? ¿La discusión es todavía Macri-Cristina Fernández? O acá en Santa Fe hay que tener otra mirada sobre lo que se va a votar de los legisladores nacionales que van a ir a la Cámara, al Congreso Nacional para defender cuestiones propias de la provincia. Seguramente hay otros proyectos a nivel nacional, como siempre se han discutido, Asignación Universal, digo, hay cosas que son de impacto nacional. Yo creo que lo interesante es que por lo menos nosotros le estamos ofreciendo al electorado, no sé los otros partidos en qué términos lo hacen. Lo importante hoy del Frente Justicialista, producto de esta unidad, después de las internas, porque también la gente lo tiene que entender, no es que nos unimos, estamos cumpliendo con el mandato que se generó en el Congreso Partidario y por eso hemos quedado intercalados en esta lista que yo siempre planteo, es una lista de unidad en la diversidad, cada uno de alguna manera con sus identidades propias, pero con algo que nos convoca, que nos convoca claramente y que realmente lo planteamos incluso en la campaña por separado y hoy nos convoca reforzadamente y unidos, que es la visión que tenemos frente al modelo de Macri y el modelo del ajuste. O sea que no te quepa duda a Florencia y que no le quepa duda a la audiencia que los diputados que salgamos electos por el Frente Justicialista tenemos muy en claro cuáles van a ser nuestras posiciones frente a las cuestiones que me parece que son tres y muy importantes. Una va a ser la flexibilización laboral. No reforma laboral. Que es que en realidad van a flexibilizar, intentarán flexibilizar el mercado de trabajo. Más que una reforma es una flexibilización. La reforma previsional, que esto hay que tener mucho cuidado porque no es solamente el aumento de la edad de los adultos mayores para acogerse a los beneficios jubilatorios, hay otras cosas también que nos hacen volver a aquellas privatizaciones de los noventa. Claro, porque lo que más trascendió es, por ejemplo, hoy una mujer se puede jubilar a partir de los 60. Exacto. Se le varía a los 65. Se le varía a 65 y 70 a los hombres. ¿Y el porcentaje de aportes? Bueno, y ese también. Ese es un tema del porcentaje de aportes que también es algo que va a haber que discutir. El tema de la flexibilización, lo que hay que tener en claro y que la gente lo tiene que tener en claro, es que se perdería esa relación que existe hoy entre el Estado y las organizaciones gremiales a través del estricto cumplimiento de la ley que implican los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasa si un trabajador tiene que negociar él individualmente con su empleador? La relación es desigual, siempre es desigual, más allá de que el trabajador tenga las mejores intenciones. Por eso el Estado siempre interviene en estas relaciones que suelen ser desiguales. Ahora, si el gobierno plantea flexibilizar esas relaciones, pongámosle el nombre, reformar la vida laboral de la gente, o ir tras los convenios colectivos de trabajo, que también es algo que se está rumoreando, me parece que estamos en un escenario... Habrá que ver la posición de los gremios también, ¿no? Además de lo que sean legisladores nacionales. Y ahí es también interesante lo que nosotros le estamos ofreciendo a la gente como Frente Justicialista, porque le estamos ofreciendo en nuestra lista una composición con un fuerte contenido gremial. Tenemos gente que está... Bueno, tenemos a Donelo, que es de la UON, a Patisa Muñer, que es de SADOP. Así que hay gente que viene del sector cooperativo, con lo cual tenemos la presencia constante de esas miradas que creo que es muy importante. Por eso cuando vos me decís qué pasa en Santa Fe, yo te digo, puede ser que la gente lo simplifique en estas referenciaciones Macri versus Cristina. Yo creo que es más profundo el tema. Es dos modelos de país que se enfrentan. Es la contradicción fundamental, Florencia, que te pone al lado de aquello que tiene que ver con un Estado que cree en la justicia social, en la soberanía política, en la independencia económica, y un Estado que se pretende más chico, que se pretende gendarme, que se pretende aislado de la necesidad de la gente y los trabajadores. Así que creo que es lo que Macri, sin ningún tipo de problemas, sus operadores mediáticos lo están diciendo también. Si leemos entre líneas algunas declaraciones, se viene otro tarifazo después de octubre. Bueno, dos minutos. Me quedé, no le quería dejar de preguntar por ese tema, tarifas. En Buenos Aires se sigue pagando, provincia de Buenos Aires, todavía un poco menos. Uno tal vez veía algunas de las tarifas que se pagaban en Buenos Aires con respecto al gas, y Luis decía, bueno, tal vez sí ameriten algún tipo de aumento. Ahora, sigue habiendo dos cosas. Desigualdad en lo que se paga en provincia de Buenos Aires con respecto al resto del país, y el anuncio de que se van a seguir sacando subsidios, con lo cual van a aumentar las tarifas. Así es, así es. Acá en Santa Fe, que además tuvimos dos aumentos, en el tema de la luz. No solo lo que se dispuso a nivel nacional, a nivel provincia también se aumentó. Exactamente. O sea, el tarifazo en Santa Fe fue doble. Mirá, cuando vos recorres la provincia, ya no es solamente el usuario individual. Hay algunos pequeños y medianos comerciantes. El otro día nos contamos en una estación de servicio que pagamos 98 mil pesos de luz. Claro. Bueno, la cuestión es cómo se sale de esa ecuación, digo, porque tenés que plantear un crecimiento de lo que son las inversiones para generar energía, extracción de gas y demás. Exactamente. Que tenga alguna ecuación que sostenga a las empresas y cómo se piensan los subsidios para el impacto social. Fíjate lo primero que... Porque siempre es una discusión política, tarifa. Por eso digo que claro que es una discusión política y que la palabra subsidio nos genere este rechazo de que vos estás de alguna manera... En el mundo entero se subsidia el transporte, por ejemplo, incluso en el primer mundo. Exactamente. Estados Unidos también subsidia tarifas de luz, gas, digo... Tal cual. Pero eso la gente, digamos, por ahí al consumir determinadas fuentes de información no lo termina de comprender. Y se subsidian aquellas áreas de la economía que se necesitan subsidiar porque de alguna manera generan rentabilidad en otras áreas de la economía. Y eso se compensa. Fíjate lo que hace Macri con el tema del biodiesel. Fíjate lo que hace Macri... O sea, en una provincia como Santa Fe, ¿sabés el impacto que va a tener la apertura de las importaciones de carne porcina? Es una cadena productiva que se va a caer. Estuvimos con los productores la semana pasada, porque estamos obviamente recorriendo con Agustín nuevamente toda la provincia. Es un panorama muy complicado. Es un panorama que nos vuelve a poner frente a una contradicción para que la gente lo entienda. Esto no es meramente... Porque a veces dicen, pero los políticos en esta época como que politizan todo, hay todo un discurso antipolítico. No, no. Pensemos en los dos grandes modelos de país. En qué modelo de país queremos vivir. En un modelo de distribución, de desarrollo y de protección para nuestros hijos, para lo que vendrá y para nosotros mismos también, o en un modelo de restricciones. Me parece que esa es la contradicción que se juega en octubre. Bueno, ya la tendremos otra vez de invitada. No, sí, ojalá. Ojalá, mirá, y te digo, lo pensaba ayer cuando Dujovne, el ministro de Economía, dijo así casi como restando la importancia que no hay problema en tener dinero fuera del país. Habrá muchos funcionarios que lo tienen, pero el ministro de Economía, el símbolo de la gestión de nuestro horario público, decir que esto no constituye, cuanto menos una falta ética, la verdad que uno se queda con muchas preguntas después de esas cosas. Alejandra Rodenas, candidata a diputada nacional. Gracias, Ferencia.